Me llamo Lourdes, tengo 16 y vengo de Buenos Aires. Mi nombre es Cecilia, tengo 29 años y soy de Buenos Aires. Mi nombre es Irene, tengo 17 años y también soy de Buenos Aires. Mi nombre es Julieta, tengo 22 años y vengo de Córdoba. Mi nombre es Manuel, tengo 19 años y soy de Córdoba. Mi nombre es Yasmín, tengo 19 años y soy de Kimilí. Mi nombre es Angie, tengo 15 años y vengo de Buenos Aires. Mi nombre es Javier, tengo 19 años, soy de Córdoba y vengo en nombre de Buenos Aires. Mi nombre es Mariela, tengo 22 años y soy de Córdoba. Mi nombre es Marcelo, vengo de Córdoba y tengo 24 años. Mi nombre es Fabio, tengo 20 años y vengo de Córdoba. Hola, mi nombre es Vanessa, soy de Córdoba y tengo 22 años. Mi nombre es Agustín, tengo 22 años y también soy de Córdoba. Primero que nada, saludar a toda la gente que nos escucha, que va a ver esta nota. Y después, primero presentarme, soy el padre Víctor, Víctor Sosa, Escolapio. Y decirte primero que Kimilí nos recibió, como siempre, con los brazos abiertos, con su gente esperándonos, con los niños de Barrio Campo, especialmente también dispuestos a recibir el mensaje de Jesús. Y bueno, este grupo misionero que se animó a venir y con mucho esfuerzo, la verdad, tanto los chicos de Córdoba como nosotros los que vinimos de Buenos Aires, haciendo un esfuerzo grande para venir a compartir con la gente de Barrio Campo y especialmente traer a Jesús, a Jesús vivo y compartirles la alegría de creer. Bueno, todos los años grupos misioneros se llegan hasta Kimilí. En este caso, estos chicos, como usted decía, que han venido de Córdoba, han decidido venir. ¿Por qué cree que los... ya voy a charlar con ellos, pero usted, ¿por qué cree que eligen venir a Kimilí y a dedicar su tiempo con los demás? Mirá, a mí lo que realmente admiro de todos estos muchachos y chicas es que son muy generosos. Realmente regalan 15 días del año de sus vidas para traer a Jesús. Y yo creo que ellos lo hacen, primero porque son generosos y segundo porque realmente creen y están convencidos de que dar la vida por Jesús es algo grande. Por eso no hay otra razón, no hay otra razón porque es totalmente gratuito. Y por lo menos a mí siempre me generan mucha admiración. Recién le preguntaba al padre, ¿por qué eliges en vacaciones venir a brindarte por los demás? ¿Qué es lo que te mueve a hacer el otro? Y principalmente los niños que no tienen tanto amor o tendrán, pero no lo reciben como lo reciben de nosotros, que damos lo mejor para ellos. ¿Qué es lo que ustedes le entregan más allá del mensaje, no? Notan que por ahí están carentes de cariño, de afecto. Le entregamos a Jesús, su palabra, somos instrumentos de Él. ¿Qué es lo que se llevan de estos días que van recorriendo las calles de Quimil? Y la grandeza con que nos reciben las familias, los niños, las sonrisas, las compartidas, todos. Bueno, a mí el sentimiento que tengo es que Cristo me salvó la vida, Cristo me dio una vida nueva. Vivo feliz gracias a Él y venir acá a compartirlo me ayuda a mí a poder seguir anunciando lo que he visto y lo que he sentido. La gente lo recibe y es increíble cómo con una familia o un niño podemos celebrar este Cristo vivo, ¿no? Así que, bueno, básicamente es eso, venir a compartir lo que yo vivo, lo que yo experimento y también venir a compartir a Cristo en las familias. Vemos que hay chicos jóvenes, pero de diferentes edades, de 15 años, un poco más. No es tu primera vez misionando, ¿no? No, ya es mi tercera vez, sí. Digamos, lo bueno de esto es que podemos experimentar el proceso de cada uno. Venir a misionar es venir a encontrarse uno mismo también y venir a encontrar a Jesús. Entonces, en las diferentes edades vos vas viendo cómo cada uno va, digamos, encontrando más y más a Jesús y se va encontrando consigo mismo. Es una experiencia muy fuerte y por eso todas las edades, ¿no? Distintas. Es muy lindo venir y ver a todos los chicos cómo disfrutan que nosotros les anunciamos a Jesús, ver cómo sonríen, cómo se divierten y nos dan todo ellos, todo su cariño, todas, nos llevamos un montón de cartitas, de regalos de parte de ellos. Bueno, la verdad es que nosotros la estamos pasando muy bien. Podemos sentir la presencia de Jesús, ¿no? Día a día. Y bueno, las actividades son básicamente por la mañana buscamos a los niños para darles catequesis, hacemos juegos, cantamos canciones. Y por la tarde hacemos las visitas a las familias, es decir, compartimos con los más pequeños y también con las familias para ver cómo es el trato. Compartimos con las familias, nos conocemos un poquito más, rezamos juntos. Y bueno, la verdad es que nosotros venimos a traer a Jesús, pero en realidad nos vamos más llenos de ese Jesús. Así que nos vamos muy contentos y como dije, con el corazón que estalla de Jesús. Sí, la experiencia no solamente es venir a proclamar su palabra, ¿no es cierto? Sino también lo que vivimos entre nosotros en el grupo, vemos a Jesús de cada uno y compartimos muy lindos momentos. Un grupo muy unido, algo que no se vive en otro ámbito. Y bueno, la verdad es una experiencia muy linda, algo que ni siquiera uno se puede imaginar antes si no lo realizó este tipo de actividad. Bueno, yo he comenzado con la Comunidad Misionera Escolapia en el principio de 2012 y hoy también compartimos con los chicos cómo era este proceso, algunos más intensos que otros. Y la verdad que yo sentía que tenía muchas ganas y quería realmente hacer esta experiencia. Lo hago por primera vez y doy testimonio de que quiero hacerlo muchísimas, muchísimas veces más. Estoy muy contenta, nos han recibido muy bien. Y bueno, es una alegría porque es mi lugar, me siento en casa y dar todo mi amor, enseñar a que todos podemos misionar y dar todo este amor que tenemos, es lo mejor que me pasa a comienzos del 2013. Bueno, Jazz, en nombre tuyo, felicitar a todos los chicos y bueno, instarlos a seguir porque ustedes los reciben, pero bueno, es una actividad que se nota que es necesaria. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todas las familias, bendiciones y que Dios los proteja. ¡Gracias!